Y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa realizó varios operativos en Saravena y Arauca, incautando gran cantidad de combustible de contrabando. También se logró la captura de dos personas. En el marco del plan choque más cerca del ciudadano, el Departamento de Policía de Arauca a través de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, en coordinación con la Seccional de Impuestos y Aduana Arauca-DIAN, en lo corrido del año, la División de Gestión y Control Operativo Arauca han incrementado sus esfuerzos para combatir el contrabando de carne en canal. Mediante orden de allanamiento y en flagrancia, activos de la Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la Armada Nacional y el Ejército, en el municipio de Saravena y Tame, respectivamente, propinaron un fuerte golpe al contrabando de hidrocarburos y sus derivados. En el municipio de Saravena, el Grupo de Policía Judicial de la Polfa, mediante orden de registro y allanamiento emanada por la Fiscalía Cuarta Seccional de este municipio, apoyados con el Ejército Nacional, lograron la captura de un sujeto por el presunto delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos y a sus derivados, en el sector conocido como Brisas de Sativá, vía que de Saravena conduce al municipio de Fortul, se realizó la incautación de 300 galones de combustible tipo ACPM de procedencia extranjera. En otra actuación de allanamiento se dio como resultado superacional la incautación de 465 galones de hidrocarburo, el cual se pudo determinar su procedencia extranjera. En acciones de control y prevención de patrullaje en el municipio de Tame, se dio una segunda captura por el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, artículo 292 del Código Penal, la incautación de 2.583 galones de combustible tipo Biocen B2 y un vehículo Cisterna, los cuales quedan vinculados al proceso, ya que se determinó que tendrían una destinación ilegal.